Ya estamos de vuelta y esto es De Buenas. Y te hago una recomendación con nuestros amigos de Conamad. Mejora tu conocimiento y habilidad con la oferta educativa de Conamad. Ellos te preparan para poder transitar con éxito y sobre todo para que estés listo para cualquier examen que tengas que realizar a nivel preparatoria o universidad. A ellos los puedes contactar en Amapolas, Colonia Reforma. Los teléfonos son 518-4449, 513-3428 en Colonia Reforma. Si tienes problemas en las materias como matemáticas, física y química que suele pasar, si tu hijo tiene problemas en estas materias, pues hay una solución. Regularizando estas materias con nuestros amigos de Conamad. Vamos a nuestra sección del futuro. Este viernes tenemos que cerrarlo con broche de oro y por eso ya se encuentra con nosotros la maestra Blanca. Bienvenida. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y es que hoy vamos a hablar un tema muy importante que es acerca de los niños y es que los niños son las personas más indefensas y necesitan ser protegidas. Y por eso vamos a hablar de los ambuletos, maestra. Buenos días. A ver qué nos tiene hoy. Buenos días. Bueno, primero que nada, los hijos se deben bautizar cuando nacen. ¿Cómo qué tiempo más o menos de que nacieron? Pues siempre es formidable a la semana, dos semanas de nacidos. ¿Sí? Para que ellos... Alguien se espera hasta los tres años. Sí, pero deben ser protegidos porque a veces hay enfermedades y pues se los lleva y se los lleva sin bautizo, ¿no? Ah, ok. Entonces hay que bautizarlos primero. Ok. Y de ahí pues ya vienen los amuletos para ellos. Sí. Para el mal de ojo, por ejemplo, aquí tenemos el ojo de Dios, el trébol de plata y una imagen religiosa. Ahí la ponen. Se le puede poner en el piecito o en la manita. Que luego, ah, con razón luego ver a los niños con alguna bolsadita. Sí. Porque luego aquí es más fácil que se lastimen, ¿no? Sí, y jalan energías también a través de los pies. Claro, yo también había escuchado eso. Oiga, María, ¿y para el mal de ojo eso que dicen antes que con el huevo le haces una limpieza? También se les limpia, ¿no? Porque a veces lloran sin motivo. Entonces uno tiene que buscarle el por qué. Le va a reunir un huevo, lo parten dentro de un vaso de agua y ahí va sacando el aire o los ojitos, ¿no? Que de alguna forma le penetraron como mala energía. Maestra, perdón. Y la pulsera roja que tiene como un ojito de venado, ¿para qué? ¿Es también para las malas energías? Es para ahuyentar todo lo malo. Ok. Para ahuyentar energías, para ahuyentar la mala vibra, porque también hay personas que sin querer les cae mal que haya sido niño o niña, ¿no? Hay personas que no están a gusto de que hayas tenido un varoncito o una... Estos amuletos se tienen que purificar, se tienen que echar agua bendita, ¿qué se les tiene que hacer? Todos los amuletos se limpian con agua bendita y se ahuman con copal. Copal. Ok. Que si no tienen estos métodos también lo pueden hacer con la energía de la mamá, yo creo, ¿no? Porque hay veces que no pueden ir a... Pero es mejor este... El agua bendita. Sí, el agua bendita. Porque lo... Sí, en la iglesia. Y también tenía pensado, también tengo entendido que el agua bendita la podemos bendecir también nosotros. O sea que si de pronto es una emergencia, podemos hacer una oración, ¿no? El rito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, que da bendecidez de esta agua en nombre de Dios. Si no estuviéramos en casa, a lo mejor el agua bendita. Pero tenemos más amuletos. Sí, ahí tenemos más amuletos. Por ejemplo, este blanquito está precioso. Es el Sagrado Corazón, representa al Sagrado Corazón, que es también para protección, acercarlo a Dios, al bebé. Ah, muy bien. Tenemos también aquí este que trae un búho. Ese es el espantasueños, pero espantasueños negativos. Si lo volteas, el medallón trae una especie de red. Esa red atrapa todos los sueños negativos que hay alrededor del bebé. Y todos los amuletos, a excepción de este y de este, se cuelgan en la cuna del bebé, en su cama, o a un lado. Que este es muy antiguo, ¿no? Sí, este es demasiado. Pero se atrapa sueños. Sí, por generaciones. El búho significa protección, porque él es el que por las noches siempre anda viajando, es viajero de noche. Entonces, él es el que atrapa los sueños. En medio hay una perlita blanca, que es la que encapsula los sueños negativos. ¿Dónde? O simplemente el medallón. En el centro. Ahí penetran los sueños negativos. Esto lo podemos poner en la puerta del cuarto del niño, lo puede uno colgar si ya es uno mayor. Adulto, así es. En la cuna. O en la cuna, o en la cabecera de la cuna, o de la cama. Un artículo también como muy conocido es el rosario, pero en este caso, para los niños, ¿cómo actúa un rosario? Debe ser blanco. Blanco, forzosamente. Blanco, forzosamente para un bebé es blanco. Blanco. Y de ahí este también se cuelga, entonces, en la cabecera, ¿verdad? También, en la cabecera. Así es, o en la puerta de su recámara. Y estos, maestra, que son los famosos escapularios, ¿no? Son los escapularios que siempre están bendecidos para que ellos, este, su camino sea, este, siempre bien y llevarero. Oiga, maestra, ¿y este escapulario es de algún santo en específico? Es de acuerdo a la fe que tengan los padres. Ok. ¿Sí? Ajá. O a quienes lo encomienden, ¿no? Hay papás que no, pues a tal santo o a tal virgen, encomiendo a mi hijo y lo bautizan hasta con el nombre. Oiga, maestra, ya he escuchado también que el oro es una buena... Sí, el oro es protección. Es un mineral de protección. Sí, es un mineral de protección. Que también se puede utilizar en los niños. También, así es. Se le podría comprar algo con la esclavilla. También una esclava. Muchos se acostumbran a poner las esclavas a los recién nacidos. Sí, con una imagen, debe ser siempre con una imagen. Maestra, a mí me llamó la atención también esto, ¿qué significa o qué es? Son semillas que vienen del Perú, se llaman huiruros. Sí, estos deben ser regalados por los abuelos o por los tíos, para que le dé mayor fuerza al recién nacido. Sí, como cuántas. Y su vida sea prolongada. No, con poquitas es suficiente. ¿Con una o...? No, unas cuatro o cinco bajo su almohada. Ay, amigo, ya te la querías comer. O bajo la silla. O bajo en el bolsillo. También sirven para el dinero. Lo podemos traer dentro de la cartera. Sí, miren, tres o cuatro, cargarlos dentro de la cartera. ¿Dónde las podemos conseguir esos? Ah, pues es fácil de conseguirlos en los mercados. En los mercados. El santo que sin duda no puede faltar, pues es el ángel de la guarda, eso siempre lo deben de tener. Así que ahí está la recomendación, muchísimas gracias. Que nos platique sobre esto rápidamente, maestra. ¿Dónde lo podemos conseguir o cómo es que se tiene que usar? Bueno, los venden en las tiendas religiosas, se lleva a bendecir y se pone al lado derecho de la cama de la persona o del niño. Ok. Que yo soy fan, me considero fan, siempre le resto a mí aquel de la guarda. Sí, bueno. Chicos, es momento de irnos a una sección. ¿Quieren ver esta sección? Gracias, maestra. Gracias, maestra. Un placer platicar con usted. El lunes nos vemos, ¿verdad? El lunes nos vemos. Vamos a esta sección que les va a encantar, que hizo con mucho cariño y dedicación Jesús y se llama De Norte a Sur. Con este calor que hoy en día nos agobia a todas las personas, siempre buscamos algo con que refrescarnos. Y sin duda, hay una bebida ancestral que te voy a invitar a conocer, así que acompáñame. Y ahora me encuentro con Raúl, que me va a explicar acerca de esta bebida ancestral que ya les comentaba. Buenos días, así que coméntanos un poquito acerca del pulque. ¿Qué es el pulque para las personas que no saben qué es? Bueno, el pulque es un fermento del aguamiel, que el aguamiel es un jugo de maguey. Te lo regala el maguey. Una vez que tú lo rascas en una etapa madura, te regala esto. Al pasar de los días, empieza a fermentar, cambia su textura, su color y se convierte en pulque. ¿Es de ese maguey que también de donde sacan el mezcal se aprovecha todo o es otro tipo de maguey? Es otro tipo de maguey, es un maguey muy específico, es un maguey un poco más grande, con otras características de terrenos más húmedos, para que puedan crecer y dar más aguamiel. Pero también podrías hacer un mezcal de ese maguey. Y una vez que ya se extrae el pulque, ¿cuál es lo recomendable? ¿Que se tome en el momento o que se refrigiere o cómo podemos mantener más tiempo el pulque? Bueno, si tenemos la ventaja de tener el maguey muy cerca de nosotros, pues sería, es un premio tomarte el aguamiel recién sacado del maguey, ¿no? Tiene infinidad de propiedades muy sanas, ¿no? Sí, ya me comentaban que también las personas de las poblaciones que directamente toman el pulque, son como muy sanas, porque el pulque tiene como propiedades, tiene cosas que ayudan al cuerpo y a la salud. Así es, y de hecho hay un grupo de médicos en Matatlán, que todos los días a esta de la mañana van a tomar su guamiel. No, hay uno de los dichos en Matatlán, ¿no? Un maestro que no lo trae, que pues su familia no conoce ningún doctor, ¿no? Porque bebe el pulque y está completamente sano. Ok, ¿te parece si probamos un poquito del pulque y empezamos a platicar de cuáles son los sabores? Porque hay muchas personas que no lo conocen y quizá no ubican cuál es su sabor, piensan que es como el tepache, pero no es un sabor totalmente diferente, ¿no? Sí, así es, bueno, lo que estamos tomando es un pulque o un guamiel frío del día de hoy, si te das cuenta es muy dulce. De acuerdo, y del pulque sale otra bebida que es el curado, ¿cuáles son los principales sabores? Bueno, nosotros el pulque o el guamiel, ya al momento de tener más variedades, pues hacemos mezclas con diferentes frutas, podemos hacer de la fruta de tu agrado, ¿no? Puede ser un mango, pera, plátano, aguacate, guanábana, en este caso estamos ocupando frutas de temporada para tener curados más frescos. Más frescos, sí, también eso es importante, ¿no? Usar frutos de la temporada. Sí, claro, para aprovechar todo y todo quede bien. Perfecto, ¿te parece si preparamos uno a ver qué tal nos sale? Claro que sí, me voy a presentar a Melisa. Melisa es nuestra maestra de los curados. Melisa, la liebre, por favor. Se nos va a preparar un curado de... Guanábana. Ok. Ok, en este curado que se va a hacer, ¿qué se necesita? Bueno, lo que hacemos prácticamente es hacer un licuado, ¿no? Solo que en vez de ocupar leche, ocupamos el aguamiel. Entonces agarramos la fruta de tepola de tu agrado. Pues ahora sí, vamos a probarlo. Salud. 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 Pues sin duda predomina el sabor de la guanábana con ese toque fresco del pulque. Y como dices tú, ya está exacto de dulce, porque también la guanábana pues suelta su dulzor, ¿no? Así es, así es. Pues entonces ya está la opción, ya está la invitación para que consuman bebidas tradicionales, bebidas que todavía tenemos aquí en Oaxaca, al alcance de todas las personas, y conozcan un poco más acerca del pulque. Muchísimas gracias. Hay que retomar el pulque, de verdad, pulque. Y salud. Salud. Pues estamos hablando del pulque justamente, porque yo no fui, yo no fui definitivamente. Él estaba tomándose los pulques y Aurora estaba haciendo la entrevista. Yo estaba sufriendo, yo estaba trabajando. Mientras yo tomaba mi pulque refrescante, porque además de todos, alguien ya nos confesó que con eso creció. Sí, mis abuelos son de Zacatecas, entonces desde niña yo me acuerdo que nos mandaban a sacar el aguamiel. Órale. Claro, que es la parte... Lo primerito que se... Por eso la dulzura, Maritza, por eso la dulzura. Pues sin duda una excelente opción, digo, el pulque es una bebida antigua prehispánica también, y ya lo comentábamos en el reportaje, que ayuda mucho también a la salud, pareciera que no, pero como es natural, ayuda, hay campesinos que desde la mañanita es como lo que se toman y adelante, ¿no? A darle las jornadas de trabajo. Así es. Oigan, pues yo también te hago una recomendación, si ustedes quieren tener su casa más que limpia o negocio, tienen que ir con nuestros amigos de Globalizadora del Barrio, que tienen todo lo indispensable para el cuidado de tu negocio o casa, además de elementos de limpieza como de shampoos, detergentes, desinfectantes, también dispensadoras de jabón y de papel Aurora. Así es, y también, ya lo comentábamos, pero es muy importante mantener limpias las áreas donde tenemos a nuestras mascotas y ahí lo podemos encontrar. Pónganse en contacto con ellos a través de su página de internet en www.globaldelbarrio.com, pero también tienen teléfonos al cincuenta y uno seis noventa y uno cero siete y al cincuenta y uno seis cuarenta ochenta Global del Barrio, sin duda es una excelente opción para mantener la higiene y la limpieza en nuestra casa. Pues vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Al regreso está ya nuestra amiga Heidi Villalobos aquí en el estudio para contarnos de qué trata la grafología, ¿no? Así es, nos va a leer nuestra firmita. ¡Gracias!